Aquí hermanos estamos muy contentos de recibir a todas las delegaciones de los diferentes lugares y estamos muy contentos también de cultivar nuestras costumbres. Acá nos encontramos juntamente con nuestro amigo Dambián de la Cruz, director de cultura de la región huancabelica, el cual nos complace con su visita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ resume podras hacer nos deja! ¡ sobie este! ¡Gracias! ¡Z Ноón! ¡Gracias! ¡Sie ciencia! ¡Sie ciencia! ¡Sie ciencia! Pate contra el Peregrino ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Muchas gracias, señoras y señores!